Cuanta más comida mejor, ¿verdad? Aunque siempre hay excepciones. Cuando tienes una montaña de algo horrible frente a ti, es difícil estar feliz por eso. Pero seguro que será divertido observarlo. ¡Bienvenidos! ¡Vaya, qué gran comienzo! ¡Helado! ¡Y yo tengo un montón! ¡Genial! ¿Mucho? Todo eso palidece en comparación con mi porción. ¡Genial! Ya que ustedes tienen más, puedo comenzar. Me muero por tomar un bocado de este helado. ¡Qué delicioso! Y cuando hace tanto calor, es la mejor opción. Solo que ahora tengo muchas ganas de beber. Pero no importa, aguantaré. Me llené. ¿Podrías tener un poco más cuidado? Lo siento, no fue mi intención. Está bien, no estoy enojada. Porque ahora comeré mi porción. Necesito comerme todo esto rápido. Antes de que se derrita. Aunque aún está bastante frío. ¡Eso se ve apetitoso! Bueno, sí, porque es demasiado rico. Lo sé, me gustaría probar un poco. Claro, porque esta es una de las paletas más ricas que he probado en mi vida. Pero el frío realmente está empezando a atacarme. Creo que me estoy congelando. No te ves bien. No es broma, es posible que desees dejar de comer. No, no puedo. Oh, qué incómodo. Bueno, es hora de encargarme de mis pop-its. Tengo un montón, aunque no necesito tantos. Así está mucho mejor. Ahora manos a la obra. Yo también quiero. Pero no puedes, porque todos los pop-its son míos. Oye, ten cuidado. Mis edos están quemando. Rápido, rápido, apáguenla. Oh, en verdad te ayudó. Me salvaste. Gracias. No hay de qué. Qué lindo. Amistad. Muy bien, ¿qué sigue? Oh, no me gusta la cebolla cruda. A mí tampoco. El olor me marea. Qué asco. Al menos ustedes no tendrán que comer una torre entera. Terrible. Bueno, está bien. Soy valiente, así que empezaré. Tengo que cortarla. Y necesito una espada. Oye, pero no me cortes a mí. Oh, vamos. Todo va a estar bien. Listo. Y estamos completas. Ya no necesito esto. Pero así es más cómodo comer la cebolla. Aunque eso no mejore el sabor. Qué asco. No me siento bien. Eso es lo peor que he probado. No puedo más. Suficiente. Listo, terminé. Susi, te toca. Sí, lo sé. Ni siquiera quiero tocar esto. Qué asco. Ok, no hay más remedio que probar. Muy desagradable. Ni siquiera me imagino cuánto. Hey, you. Ya sé. Tengo una idea de cómo no comer más cebolla. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Susi, despierta. ¿Qué sucedió? Susi. ¿Cómo estás? Solo no les digan nada. Primero que coman su cebolla. Bueno, supongo que te toca a ti, Lucy. Sí, lo sé. Tengo que hacerlo. Repugnante. Es una pesadilla. Es simplemente imposible de comer. Sí, lo sé. No sueles horrible. No puedo describir lo terrible que está. Nunca había probado algo peor que esto. Bueno, ya, basta. ¿Has terminado? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Y qué te pasó a ti? Comí mucha cebolla y me dejé inconsciente. Yo también me voy a desmayar ahora. Me siento muy mal. Comí demasiado. No puedo más. ¡Es un monstruo! ¡Ayuda! ¡Escóndanse! Creo que las lágrimas se han ido. Pensé que eras un monstruo. Lucy, para ser honesta, no te ves muy bien. Oh, no. He llorado la mitad de mi maquillaje. Aquí vamos de nuevo. Oh, mi chicle favorito. Y yo tengo más que tú. La suerte está de mi lado. Hay más paquetes aquí de los que puedo contar. ¿Ven esto? Vaya, en verdad tiene mucho más que nosotras. Hay que decidir quién va primero. ¡Guau! Bueno, yo gano. Y eso significa que comeré primera. Aquí voy. ¡Oh, ya no necesito esto! ¿Qué acaba de hacer? Veamos. ¡Qué asco! Esto es terrible. ¡Qué modales! ¡Oh, vamos! Por lo menos terminé primero. Vaya, qué gran sabor. Y por supuesto que me encantan todos los tipos de goma de mascar. Y ahora, haré la burbuja más grande de los tiempos. ¿Están listas? Sí, bastante grande. Pero mira lo que puedo hacer. Se quedarán boquiabiertas cuando vean cuánta goma de mascar puedo masticar. ¿Qué va a hacer? Ahora verán. Pero por ahora, tengo que terminarme todas estas piezas. ¡Impresionante, impresionante! Lo sé, miren esto. ¿Qué les parece mi barba de chicles? Parecen tentáculos. Muy gracioso. Sabía que les gustaría. Ahora prepárense para una burbuja gigante. No puedo esperar para hacerlo. ¡Vaya, increíble! ¡Oh, se me escapó! ¡No importa! Fue lo mejor. Bueno, por último, es mi turno. Voy a tomar todos estos panecillos y voy a convertirlos en uno. Esto va a ser fabuloso. No es mala idea. Debería funcionar bastante bien. Estoy intrigada. Miren, esto se ve maravilloso. Es como una enorme cinta de chicle. ¡Interesante! ¡Interesante! Una más. Listo. Ahora puedo probar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se fue! ¡Qué pena! ¡Vaya, mira! ¿A dónde se fue? Está tan lejos que no podré recuperarla. Solo masticaré lo que me queda. Vamos, tal vez puedas enrollarla de nuevo. Sigue masticando, Susie. Espero que mi mandíbula sea lo suficientemente fuerte. ¡Mira! La goma de mascar está regresando. ¡Qué sabroso es esto! ¡Oh, Dios mío! Pero realmente estoy cansada. ¡Oh, no! No es goma de mascar. No puedo comer esto. Tenemos que salvarla. Hay que cortar esto. Creo que lo hice. Esa es la mayor cantidad de chicle que hemos ticado en una sola vez. Sí, y esto va a la basura. Bien hecho, Susie. Este fue un desafío entretenido. Todas las situaciones en las que se encontraron nuestras chicas hoy fueron divertidísimas. Y te tengo buenas noticias. Hay muchos más videos como este en proceso para ti. Así que hasta la próxima.